Bien, ahora voy a salir No dudaré en matar a quien vea afuera Y si alguien se atreve a dispararme Además de matarle a él, mataré a su esposa Y a sus amigos Y quemaré su maldita casa Cuanto de la madrugada nos ha vuelto a detener Los vamos de vacaciones, esposados al cuartel En un coche de nacional, zapadores a reventar No hay diez por la noche y has dado de cenar Tenemos pensión completa, barra libre en lentejas Y esa madera de uniforme, tiene más brazo que tetas Vacaciones, espapadores, unas daidas de cojones Vacaciones, espapadores Musa, jokis y maricones Y esto es Valencia Somos delincuencia Y esto es Valencia ¡Juventud y delincuencia! 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 Gracias.